Jani Infantino tiene asegurado un segundo mandato al frente de la FIFA. El organismo informó el miércoles que el ítalo suizo es el único candidato para las próximas elecciones a la presidencia. La votación tendrá lugar el próximo 5 de junio en París, en un congreso que precederá al inicio del Mundial Femenino organizado en Francia. Infantino, de 48 años, sucedió en 2016 a Josep Blatter, después del mayor escándalo de corrupción que sacudió la instancia mundial del fútbol. Una de las primeras medidas que tomó fue el aumento de 32 a 48 del número de selecciones participantes en el Mundial, desde la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. También lanzó la idea de adelantar esta medida a la Copa del Mundo de Qatar 2022, sobre lo que se tomará una decisión en marzo a partir de las conclusiones de un estudio de viabilidad. Por otro lado, Infantino defiende el controvertido proyecto de un Mundial de Clubes ampliado de 7 a 24 equipos desde 2021.